Bueno, ahora vamos, sin más preámbulos, a la mesa INNOVAR desde el sur. También la va a estar moderando Gustavo, obviamente. Y para este caso nos va a acompañar Juan Ciapezoni, fundador y executive creative officer de The Electric Factory e Incident. Ambas compañías miembros de Soda, organización mundial que nuclea a las empresas interactivas con más visión del mundo y considerada una de las mejores productoras de la región. Con más de mil proyectos digitales en sus hombros, Juan es un referente regional con ejecuciones interactivas y ha dado seminarios y conferencias a nivel local y en el extranjero. Es profesor de la Universidad de Montevideo desde hace ya ocho años, es fundador del IAB en Uruguay y fue miembro del Comité de Soda para la región. Además, fue jurado de varios festivales de publicidad en la categoría Innovación y Digital. Un fuerte aplauso para él. Además, nos acompañan Guillermo Giordano y Martín Rimbo. Hace seis años que ambos son dupla de profesores de conceptualización creativa en Brother Montevideo. Y desde el 2011, directores académicos de esa primera escuela de creativos en Uruguay. Brother Montevideo forma parte de una red de escuelas de publicidad que tiene 13 años de historia. Con sede en Buenos Aires, Barcelona, México, Santiago de Chile, Caracas, Santo Domingo y Bogotá. Guillermo pasó por el departamento creativo de reconocidas agencias de publicidad como Ser Da Vinci Comunicaciones, Grey Uruguay y Punto Obli, donde trabaja actualmente. Además de realizar varios trabajos independientes. Sus piezas, en diferentes ámbitos, han tenido mucha premiación y reconocimiento tanto a nivel nacional como extranjero. Martín, por su parte, trabajó en Garage y actualmente trabaja en Ewan & Rubin Cam. Y también tiene varios premios en su haber. Así que un fuerte aplauso para ellos dos también. Y por último, y para nada menos importante, nos acompaña Brian McEarn, un artista digital, compositor y desarrollador de estructuras y entornos sonorovisuales, autogenerativos y reactivos. Explora el diseño de interfaces, navegaciones alternativas, la creación de sound toys y animaciones videodata en tiempo real, net art y arte sonoro. Es director y editor de artefactos virtuales, uno de los primeros espacios virtuales latinoamericanos dedicados a la investigación, desarrollo e implementación de proyectos de net art desde 1996. Actúa como curador y jurado en diversas convocatorias y festivales y además tiene actividad docente. Actualmente se desempeña como asesor del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, desarrollando entre otras cosas espacios de tecnología y cultura en espacios expositivos y de divulgación científica y gestionando el proyecto Montevideo de los niños. Una serie de actividades de articulación transversal entre el Plan CEIBAL y el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Un fuerte aplauso para él también. Y antes de pasar al panel, no sé si todos estuvieron en el panel anterior, el sistema de las preguntas es igual, en realidad tienen dentro de la carpeta una hoja que dice cuál es tu pregunta al panel o a los panelistas, ahí ponen su nombre, para quién va dirigido, si va dirigido para todos y la pregunta. Y en el momento de las preguntas, va a estar Mariana de nuevo recogiendo sus preguntas y yo las voy a estar leyendo, soy como un nexo entre una parte y otra y ellos los van a estar respondiendo. Ahora sí, Gustavo, te dejo mucho. Muchas gracias y no sé si bienvenidos por segunda vez, primera o continúan de largo por acá, ¿no? Bueno, les planteaba a los panelistas la posibilidad de empezar bien desde cuando eran niños, chicos, ¿no? Capaz que en las primeras innovaciones, no tengo la menor duda, que empezaron por ahí jugando o con algo. ¿Qué recuerdan como algo así llamativo que hicieron innovando un poco? Brian. Me agarrás por sorpresa, pero lo que recuerdo como primera cosa así de niño es haberme hecho un taladro con una batidora, taladro con motora, sí. Después el tema de, más bien percepciones es lo que recuerdo, o sea, tal vez no como innovación, pero sí como una dosis alta de curiosidad, por ejemplo, el tema de la demora del sonido con la luz, ver un caballo lejos y ver que no sincronizan las patas con el ruido que uno escucha. Ese tipo de cosas me parece, de niño, es lo que recuerdo como algo que me voló la cabeza y me motivó a seguir investigando el porqué de las cosas y el cambiar puntos de vista para acceder a cosas cotidianas, ¿no? Juan. En mi caso, en realidad, muy alejado de lo que es toda la parte de tecnología, es como que siempre fui muy inquieto, soñador, por decirlo de alguna forma. Al principio me tomaba mucho el pelo, ¿no? Ideas locas, cosas así. Pero siempre tratando de darle el buen lado a las cosas, a los problemas, entendiendo que en realidad si no hacemos nada nunca nos va a pasar nada. Y eso es algo que creo que fue un común inovenador desde que soy joven hasta ahora porque tengo cuentos de mi abuela, cosas así que... Y hay dos cosas que me redefinieron un poco y después encontré ahora la razón de la compañía, que es este... Mi abuela particularmente me dijo, nunca deje de soñar. Y un amigo cuando me casé me dijo, el que te conoce sabe que sos un soñador, pero no todos los sueños se pueden lograr. O sea, como diciendo, ya no lo vas a lograr. Y la otra vez hace un año me encontré con él y dice, la pucha, hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Y eso para mí un poco define eso de innovar a nivel de mentalidad y entender que los siguientes pasos son los que uno crea. Entonces si vos te pones eso como axioma, nunca vas a estar derrotado. Un poco por ahí va. No sé, generalmente siempre me caractericé por ser un poco curioso y romper las cosas. Entonces creo que lo primero que hacía, por la curiosidad que tenía, era todo lo que tenía algo lo desarmaba para ver cómo funcionaba. Creo que por ahí pasó siempre mi curiosidad, lo desarmaba. Muy difícilmente lo podía volver a armar, pero veía cómo funcionaba por lo menos un rato. Y después creo que más o menos salió al área donde hoy estamos parados. La curiosidad más grande que tenía, por lo menos era un fetiche muy grande, era filmar. Filmaba mucho. Yo me acuerdo que cuando yo, la primera filmadora a mi casa, era como una filmadora grandota, así con un micrófono, y me llamaba mucho la atención. Entonces salía a filmar y filmaba personas. Pero cuando filmaba a las personas las doblaba. O sea, yo hablaba como imitaba a las conversaciones. Entonces después me quedaban videos de personas que hablaban, pero estaban hablando lo que yo quería que hablaran. Entonces creo que eso fue como una de mis primeras curiosidades y fue como mis primeros diálogos que empecé a escribir, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que más recuerdo, o es el recuerdo más lindo que me queda. Esas filmaciones que, no sé dónde tengo ni idea, dónde están ahora, pero era divertido. ¿Y Diego? Yo de, como de innovar, me acuerdo, como ahora con la pregunta. Creo que la primera vez que creo que innové fue una vez que encontré en la casa de mi abuela varios pedazos de madera y a mí me gustaban los barcos y empecé a hacer, a limarlos, a limarlos, a usar las cofinas para hacer conjunto con dos maderitas, un barco. Creo que eso fue la primera vez que encontré dos cosas, no tenían nada que ver, y las empecé a formar y después hacía barcos con cosas que caían de las palmeras y cosas así. Eso fue como la primera cosa que me colgaba y hacía desde muy chico cosas con las manos. También, como Martín, me daban cosas para romper de chico. Mi abuelo me daba una radio para que yo la desarmara. Estaba toda la siesta desarmando la radio y listo. Eso fue un poco por ahí que me entraba... Entré, creo, un poco en la curiosidad de hacer cosas o de meterme a romper y a hacer cosas nuevas con cosas que no estaban ahí de repente. Nada define mejor la innovación que lo que hacen. Y como tenemos material para compartir y para ver de lo que ustedes hacen, esa es la idea, vamos por ahí. Así que, Brian, te vamos a invitar a que compartas tu innovación. Cuando hablas de innovación, ¿por dónde vas? Bueno, está la parte de las presentaciones, así que voy a tener que bajar. Nos va a abandonar de acá, se va a ir, pero va a seguir. Esperemos que no acople el micrófono. Mi idea era tratar de mostrarles algunos de los proyectos de mediación tecnológica en espacios expositivos y también como visualización de modelos de gestión. Es un poco en lo que he estado últimamente. Y trabajando a nivel institucional. El tema de la mediación tecnológica en realidad es algo que está muy acoplada a la idea de innovación, aunque en realidad creo que en eso estamos de acuerdo, después lo hablaremos. No es tan así. En realidad el concepto de innovación va por otro lado. Pero la mediación tecnológica me parece interesante, sobre todo acá en Uruguay, mostrar estos ejercicios o programas pilotos, sobre todo en cómo podemos intermediar esa presencia tecnológica que ya está incrustada en nuestras vidas, que ya hay nativos digitales viviendo esta realidad. Bueno, les voy mostrando un poco rápido, esto no es ningún descubrimiento, son todas las cosas que estamos teniendo disponibles y que pueden ser aplicadas a espacios expositivos. Mi trabajo en este sentido, bueno, todos esos campos de nuevas tecnologías nos definen una nueva manera de narrar. Y quería llegar, por ejemplo, a esta visualización de un modelo de gestión. Este fue un proyecto que desarrollamos entre el 2007 y 2008 en el Centro de Exposiciones UBTE, que como ustedes saben, bueno, se ubica ahí en la Plaza Entrevero, y que estaba muy focalizado en el espacio físico, un espacio más bien dedicado al arte contemporáneo. Nos parecía cuando asumimos esta gestión que tenía que tener capas de aproximación, de abordaje y de entendimiento que fueran realmente lenguajes contemporáneos. Esta visualización, que oficia mucho también, o sea, es parte de esa mediación tecnológica de la que hablaba, involucra muchísimas capas por sobre ese espacio físico. Entre muchas cosas, por ejemplo, transacciones o trabajos colaborativos y comunitarios a nivel global, como fue Streaming Museum, donde hacíamos muestras, había nodos en cada continente y estábamos totalmente conectados haciendo streaming. Bueno, por supuesto involucró tener Wi-Fi, etc. Esto todo dentro de un poco lo que veíamos en el anterior slide, el tema de la definición de espacios politópicos y transversales. Espacios que definieran varios temas a la vez, que estuvieran cruzados, que fueran transversales, etc. En ese sentido, esto fue una experiencia piloto muy enriquecedora y nos llevó, siguiendo con el tema de la visualización alternativa de proyectos de gestión, nos llevó luego, a partir del 2011, cuando empezamos a trabajar en la División Artes y Ciencias, a comenzar a construir... La División Artes y Ciencias es una división muy grande dentro del Departamento de Cultura y de la Intendencia, contiene todos los museos y todas las unidades de divulgación científica. Y notábamos que teníamos que construir algún tipo de herramienta, ahora sí mediada por la tecnología, que cruzara todos esos datos y pudiera, sobre todo a cada director, pudiera hacerle llegar ese entendimiento de a qué pertenece cada unidad. O sea, como que notábamos que había una operación muy atomizada y se podían, justamente, trabajar en proyectos más de excelencia a nivel de transversalización, no pisarse con la programación, las inauguraciones, etc. Generalmente, en todos los aspectos, digo, en cualquier institución siempre se empieza a hablar de organigramas. Los organigramas son muy buenos, tal vez, para la gente de recursos humanos y todo eso, pero en realidad para operativas de gestión, no. Porque, o sea, siempre están marcando una cosa... Un poco ahí tomé unas frases de Stafford Beer, Stafford Beer se los recomiendo, es un cibernetista que trabajó en la gestión de Allende, en Chile. Él desarrolló un proyecto llamado CyberSync, muy interesante, que no lo pudo llevar a cabo, bueno, debido al golpe. Y, bueno, esas dos frases un poco hablan de esa visualización alternativa. Los organigramas no muestran cómo la organización realmente trabaja, y solo muestran quién tiene la culpa cuando las cosas salen mal. Lo que empezamos fue a generar una visualización a la Torres García, o sea, invertir ese organigrama y generarlo como, bueno, como el mapa de Sudamérica dado vuelta, nuestro sur es el norte, nuestras unidades son las flores que muestran ese trabajo de gestión. No contentos con eso, eso ya nos aportó un montón de cosas, o sea, los directores de esas unidades ya se vieron arriba y pudieron empezar a ver cómo pudieran conectar entre ellos. Pero falta el tema de la territorialización. Esta es una visualización alternativa basada en, justamente, una de las unidades es el planetario, y me pareció interesante generar una metáfora espacial o planetaria de cómo estaban organizadas y territorializadas las unidades. Acá claramente, bueno, ya uno se despoja de esa jerarquización y podemos ir, bueno, viendo territorialmente quién está junto a qué, por ejemplo, cliqueando en divulgación científica, podemos ver qué constelación podemos armar. Las elípticas que ven, bueno, son los sistemas de concursos, los sistemas de proyectos que atraviesan toda esa división, bueno, el apoyo de compras, etc. Por último, dentro del Departamento de Cultura también seguimos trabajando y utilizando como herramientas también de visualización alternativa para apoyar esta vez a los directores de división e integrantes del departamento. Tenemos, por ejemplo, divulgación científica, los museos, y ya con una visión totalmente territorial. Esto nos sirvió muchísimo justamente para poder intercalar de esas capas y saber, por ejemplo, si cerca de un museo tenemos una biblioteca o tenemos el botánico, por ejemplo, el Prado. Bueno, está el Blanes, pero está el botánico, está el Museo de la Memoria, está la Escuela de Jardinería, etc. Era una manera muy... Y hay centros culturales también, descentralizados, etc. Esto sería deportes. Y esta sería la visualización del mapa completo con Tutri. También hice un mapeo de los globulitos blancos que ven. Es el tema de las salas privadas, que un poco también nos explica muy visualmente el tema de cómo se opera esa territorialización de la cultura. El tercer aspecto, y ya termino, es... Vamos muy rápidamente a... Mi intención es hablar un poco del trabajo que hicimos con el equipo de Plan Seibal, entre ellos Pilar Barbeira, que nos apoyó muchísimo desde Seibal, y interoperar entre Seibal, Intendencia, y por momentos el área de lenguaje computarizado de Bellas Artes, diferentes instancias para ponernos a tiro con la oferta museológica. O sea, ir hacia la museografía interactiva, acercar a los niños, que es el público futuro que van a tener esos museos. O sea, ¿quién de ustedes ha vuelto a ir a un museo desde que lo llevaron de la escuela? Hay un porcentaje muy alto que no ha vuelto. ¿Por qué? Porque los espacios expositivos generalmente no trabajan esa parte. O sea, hay una devolución muy grande de que se dice que el niño se aburre, de que el niño contemporáneo está en otra cosa, etc. No, no es eso. O sea, es que en realidad están manejando un montón de herramientas que tenemos que empezar a aplicar ya. En esto fue que nos apoyó muchísimo Seibal, en talleres de formación interna y hacia lo externo. Cada unidad desarrolló un proyecto propio y que desembocó en Montenegro de los Niños, que es un programa que llevamos ya hace el segundo año y que lo llevamos en vacaciones de junio. Yo terminaría por acá para no taparlos a ustedes. Había pensado que eran 10 minutos, pero bueno, me parece que fue. Bien, seguimos contigo, Juan. Cuando hablás de innovación, vamos a ejemplos prácticos que has hecho mucho, ¿no? Sí, en realidad, cuando arrancamos la compañía, los socios empezamos a focalizarnos mucho en lo que hacíamos y hacíamos básicamente experiencia interactiva. Después me fui dando cuenta, por suerte, y no voy a hablar en esta charla de la compañía, de lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos y el sentido que yo particularmente le encontré y por suerte mis socios acompañan en eso, de hoy tener una empresa que es más bien cultura. Y para mí eso es muy rico. Y siguiendo con el análisis, un poco nos fuimos dando cuenta de que en realidad simplemente la compañía se convirtió en un vehículo para poder lograr otras cosas mucho más interesantes de aspecto humano y que material en todo sentido. La plata que tiene Obama comparado con la plata que tiene ustedes, en realidad, si nosotros nos alejamos lo suficiente, tiende a cero. En el sentido de que depende de la escala que nosotros veamos las cosas, cuánto de verdad tenemos. Y es un poco cuando uno se da cuenta que en realidad no tiene nada, que podría ser el caso de ustedes hoy, que no tienen trabajo, no tienen nada. Es cuando magic happens, porque le perdés el miedo a las cosas y te empiezas a dar cuenta que en realidad lo que vos querés es mucho más trascendental que material. Y ahí es cuando necesitas ayuda. ¿Y cómo conseguís ayuda? Simplemente dando, arriesgándote, saliendo a tu zona de confort, encontrándote con otros fuera de su zona de confort y que la magia pase, como hay muchos gráficos por ahí. Y hoy tampoco quiero hablar de muchas charlas que hay en TED del Wai. Yo básicamente tengo un video que me gustaría usar de disparador y a partir de ahí hablarles un poquito de lo que yo pienso que todos nosotros deberíamos pensar. Y en realidad también lo que hoy yo a mí me motiva más que nada, y por suerte con mis socios de la compañía también estamos generando eso, hacer y ser más que nada. Más que nada hacer. Así que si está el video... ¿Quién somos? 13.7 billones de años atrás, nos fuimos en un punto único. 10 billones de años atrás, we were stars exploding into existence. 3 billones de años atrás, we were bacteria. We were alive. 550 millón de años atrás, we were flatworms. We had hearts and brains. 400 millón de años atrás, we were fish. We had jaws. 15 millón de años atrás, we were great apes. We had arms, legs, and bigger brains. 5 millón de años atrás, we were humans. We had voice boxes. 100,000 años atrás, we could talk, but could not ask this question. 1,000 años atrás, we were all God's creations, except the guys next door, we were heathens. Two hundred years ago, we were British, French, American, Indian, Chinese. A hundred years ago, we had proof we were one species, descended from apes. Few of us were pleased. Sixty years ago, we declared we're all human, entitled to the same human rights. Ten years ago, we started saying we're global citizens. Today, we could tell a bigger story. We could be human. We could create a cultural identity that moves us, that takes us places. Tell a story that sticks. And fifty years from now, we could be Martians. A billion years from now, we could be Andromedans, living off new stars. Ten billion years from now, we could be the creative force of our universe. Or not. So, who are we today? Here's a bigger story. ¿Qué es lo que se llama? Él es Jason Silva. Está llevando adelante un proyecto. Él es muy conocido ahora porque tiene un programa que se llama Brain Games, en Discovery Channel, que se volvió global. Y yo, la verdad, lo pude ver en vivo hace unos años. Y a mí me cambió él y otras cosas que empecé a ver de Carl Sagan. Me empezó a cambiar totalmente la razón de por qué hacíamos las cosas. Y le encontré el sentido a la compañía. Y le encontré sentido absolutamente a todo lo que hacía, que era dar clases a la UMA hace siete años. Dar conferencias. Y me di cuenta que, en realidad, yo pensé que había arrancado esta empresa no para hacer plata. Yo la pensé que había arrancado esta empresa para ser feliz yo, haciendo lo que me gustaba. Ahora, es raro darme cuenta que hoy, en realidad, el objetivo de la empresa no es ser yo feliz, sino hacer feliz a otros a través de la empresa. A través de las conferencias como esta, a través de la docencia. Y me parece que la innovación va más por ahí. Si nosotros, de verdad, cambiamos la escala de nuestros objetivos y nos olvidamos de las zanahorias que nos quieren poner todo el tiempo al lado para subirnos un sueldo, para sentir que estamos por el buen camino, para sentir esas zanahorias, y nosotros nos alejamos lo suficiente, son imperceptibles. Sucede casi lo mismo que cuando estamos resfriados y nos dicen, no pasa nada, es un resfrío. No pasa nada, es una zanahoria. ¿Qué tan preocupado estás? O sea, en realidad, si vos tenés otro rol mucho más amplio en la vida, o una aspiración muchísimo más, no quiero decir cósmica para que no piensen que esto está muy loco, pero en realidad mucho más larga, en realidad todo tiende a cero, por lo cual, en la edad de ustedes, no sé qué están dudando ustedes para saltar, para irse a ese trabajo espantoso, para explorar. Es en la exploración donde uno se encuentra. Hoy hablábamos en la charla anterior de derecho, etc. Y yo, la verdad, me encanta dar clases a este público, me encanta dar conferencias a este público, porque siento que están en la etapa justa de explorar. Ahora, la mayoría de ustedes, me imagino, no tienen una familia que alimentar, no tienen muchas obligaciones que los... Entonces, ¿por qué FAC no lo hacen? ¿Y por qué no se arriesgan? ¿Qué es lo máximo que pueden perder? Lo máximo que pueden perder, yo me arriesgo, yo estaría muy preocupado si fuera mala persona. Ahí sí, porque estás en el horno. Pero si vos sos buena persona y entendés que tus objetivos son inalcansables, necesitas trascender a través de otros para poder alcanzarlos. Por ejemplo, la exploración espacial, digamos una cosa. Poder mañana ir a Saturno o a los planetas que se nos venga. Yo sé que es algo que yo no voy a poder conseguir físicamente. Pero sí voy a poder conseguir a través de ustedes. Y ustedes a través de los que ustedes conozcan. Por ejemplo, yo con mis alumnos, yo sé que estoy trascendiendo 10, 20 años. ¿Por qué? Porque les llevo 10 años de ventaja. Entonces, en realidad, yo me estoy volviendo eterno en 10 años. Aunque yo muera, en el sentido de que ese empuja que todos nos damos, esa energía que fluye de todos nosotros, es para lograr grandes cosas. Y empezamos a desmitificar eso de la zanahoria, que para mí no es más que algo capitalista para hacernos sentido de que estamos en un sistema y no dejamos ver otras cosas. Entonces, para mí, la innovación va por ese lado. Y cuando veo un país como el Uruguay, de Chacrita, de Bo, de... ¿qué te pasa? Digo, ¿no? Hacés, hacés. Nosotros en la compañía, que de vuelta vuelvo a recalcar que desde todo el equipo, desde todo el equipo que trabaja, nosotros no contratamos aptitudes, contratamos actitudes y el rol... La persona no está definida un rol, el rol está definido a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Esto es cultura. O sea, nosotros contratamos gente con cultura, gente eléctrica, le llamamos nosotros. Que después encuentra lugar en la compañía. Lo importante es esa actitud de salir de la zona de confort. Por ejemplo, yo tolero, y por suerte de vuelta recalco esto de mis socios, yo tolero perder un pitch, perder una cuenta, perder una presentación. Lo que no tolero es no habernos arriesgado a hacer algo que nosotros quisiéramos. Eso es lo peor. O sea, yo prefiero perderla a ganarla. Si la ganamos con algo que nosotros soñamos, buenísimo. Pero lo que no puede pasar es haber sido un ejercicio desapercibido para nosotros. En la UEM me pasó algo particular, y yo siento que cada clase es una oportunidad gigante para vos. No es una oportunidad de pasar la nota. Es de simplemente cambiar tu vida o hacer algo trascendente. En una clase de gestión de proyectos, en realidad, un grupo partió de un ejercicio básico que era para pasar la clase y hoy se formó, forma parte de su principio de vida y formaron una distribuidora de cortometrajes. A partir de un ejercicio. Y están colgados con eso. Otros no ven esa oportunidad. Y por último, para no aburrirles con esto, estoy abierto a preguntas. Me gustaba de todo sentido. Es muy lindo sentir que la tecnología llegó para, de alguna manera, dar una nueva oportunidad a todo el mundo. O sea, en el sentido de democratizar las oportunidades. Yo particularmente siento que lo que antes era de ciencia ficción cada vez es más posible para todo el mundo. Con el tema de lo que antes salía de una computadora, lo que sale de un iPhone, del tamaño. Lo que va a salir de un iPhone o una supercomputadora en 10 años, imagínense. O sea, lo que sale de una nave espacial hace 10 años, lo que va a salir de una nave espacial. Entonces, en realidad está bueno empezar a ver que hay oportunidades por todos lados y que ustedes están en un momento justo para explorar y para desquitar las cosas que no les gustan, como decían en el panel anterior. Y de eso un poco se trata. Y en Electric Factory, también en Incien, la verdad que estamos motivados por eso. Por sentir que formamos parte de algo que no sabemos bien qué es. Y para resumir, hay una frase que define todo lo que yo soy hoy y en cierta gran parte de la compañía. Es un algo en un continuo movimiento que nos hace sentir que estamos al borde de la cornisa, pero que nunca vamos a caer. ¿Por qué sucede eso? Y si desmenuzamos la frase. Porque en realidad, lo intermitentemente constante se vuelve safe, en cierta forma. Si yo vivo todo el tiempo, pasa a ser mi zona de confort. Y después, si en realidad estar caminando al borde de la cornisa, ¿por qué? Porque el vector principal de la compañía es la innovación. Entonces, si vos tenés una compañía que tiene cultura y que es un principal vector de crecimiento, la innovación, no le tenés miedo al precipicio porque sabés que siempre, siempre vas a poder dar un paso más. Porque si no existe, te lo creas vos. Y así salió cuando fundé la compañía. Yo venía de una familia bastante bien. Y la verdad, la decidimos fundar en las peores condiciones posibles. ¿Qué quiere decir eso? Es como que yo hoy les hable de neurociencia, inteligencia artificial, o sea, en aquel momento de hablar de páginas web, de hosting, de dominio, de internet. No había en internet 24 horas, no había nada. Entonces, eso. Crisis uruguaya. Problemas económicos por doquier. Y todavía sin plata. Si yo lograba formar una empresa en esas condiciones, iba a ser mi salvavida toda la vida. Toda la vida. Entonces, no tengan miedo a tener ayuda de afuera. No es necesario la ayuda de afuera. Lo único que es necesario son sus ganas y que asuman los riesgos cuando pueden. ¿Cuándo es eso? Ahora. Bueno, no cuando tengan una familia que mantenerse. Ahí los caminos serán otros. Lo importante es no detenerse. Y bueno, eso es como una reflexión de lo que para mí es la innovación. Más de mindset. Y ojalá el BOE y el uruguayo y todo eso, ustedes puedan cambiarlo y sentir que desde Uruguay, un país minúculo, podemos ser la Suecia del mundo. La Suecia del sur. Y no los mejores de Ciudad Vieja. Lo cual es bastante tétrico. Pero muchos es lo único que quieren. Y matan por eso. Es lamentable. Y si lo sacamos a una escala cósmica, patético, en cierta forma. Muy bien. Bueno. ¿Vamos nosotros? Aquí, Guillermo. Voy yo a poner esa presentación. Bueno, nosotros un poco, como desde el lugar de la escuela, nos pusimos a pensar un poco cómo venir a hablarles de innovación. Lo que teníamos que venir a decir acá nos preocupaba bastante. El hecho de dejar algo, ¿no? De dejar algo útil o algo en el que ustedes puedan volver a pensar o donde agarrarse. Entonces, fue así, a partir de pensar desde qué le podemos dejar a ustedes que desarrollamos esta presentación con la intención de que hagan todas las preguntas que quieran. Vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, empezamos viendo esto, que era como innovación. Uno caminando, seguramente a ustedes les pase el hecho de entrar a pensar cosas y a cómo enumerar. Entonces, una primera lista que hicimos con Martín fue, bueno, ¿qué es innovar o qué era innovar para nosotros? Y la primera innovación, empezamos a decir, bueno, la innovación tiene que ver con la economía. Innovación tiene que ver con el sobrevivir, con el riesgo, con el entretenimiento, con la obsesión, con las nuevas preguntas y con hacernos la vida más fácil. La economía lo llevamos a todo, ¿no? O sea, desde un país, una empresa, una casa, el sobrevivir, la innovación tiene el futuro en el sobrevivir, digamos. Si nosotros no cuidamos hoy en día al planeta como lo tenemos que cuidar como especie y no innovamos en nuevas formas, en nuevas prácticas y llevarnos bien con el mundo, no vamos a sobrevivir. Aparte hay una característica de la innovación que generalmente se da o generalmente se tiende a dar en los momentos donde hay, donde se necesita, donde hay una mala cosecha, cuando se necesitan nuevos recursos. Ahí las personas tienden a generar nuevas formas de generar ingresos o nuevas formas de cosechar. Entonces, cuando más se necesita, hay más innovación. Es como decía un poco el chapére recién, el hecho de que cuando es el último escalón no lo tenés, lo inventás. Es riesgo. O sea, nadie que quiera innovar sabe que, sépanlo, o sea, el riesgo lo van a tener que correr. Y el riesgo es... El riesgo es todo. Es de cómo te vean, de si tenés que invertir, de si tenés que errarle. ¿El riesgo es total o es nada? Entrenamiento para nosotros es fundamental. No hay innovación sin estar absolutamente pensando todo el tiempo en que esto es laburo. Estos trabajos para nosotros como publicistas y para nosotros como electores de una escuela de creatividad, la innovación es algo de absolutamente todos los días tiene que serlo. Por eso de repente era tan difícil en principio encarar una conversación sobre innovación, porque es algo que, no por copado, sino porque es algo que naturalmente tenés que realmente hacer todos los días para laburar de esto. No hay misterios. Obsesión. Obsesión por lo que haces. Creo que si no hay un poquito de obsesión por lograrlo, un poquito de obsesión por mirar tu entorno, para ver qué estás necesitando, para mirar tu entorno, para ver lo que necesita la gente, o para tomar un poco, no pasa. Si vos caminas por la calle y vas todo el día con la cabeza en otra cosa, no vas a encontrar ese problema a solucionar o esa nueva forma de comunicar lo que fuese. Esa obsesión parte de que en algún punto va a parecer como súper trillado y medio pelotudo, pero es como que estamos trabajando todo el tiempo, observando las cosas desde algún modo que a nosotros después nos sirve a volcarlo para el proyecto en que estemos trabajando en ese momento o para uno futuro. Otra de las posibles cosas que eran nuevas preguntas, creemos que a partir de algo que ya se innova, de una innovación, lo que surge inevitablemente son nuevas preguntas. Creo que es un buen indicador, si uno dice, ¿esto será innovador o no será innovador? ¿Esto será algo diferente o no será algo diferente? Creo que está bueno hacerse la pregunta si eso que hicieron hace nuevas preguntas. O sea, si corre un poco la línea de lo que estaba antes o no. Y después la innovación existe para hacernos la vida más fácil, para hacernos, no sé, el día para que un botón nos solucione todo o para, no sé, poder hacernos las cosas como mucho más cotidianas, mucho más simples, mucho más fácil. Y en realidad, bueno, está la contraposición de la, o por lo menos personal, de la innovación hasta qué punto no nos deja, nos saca de la cuestión humana y nos llega por otro lado, pero es como otra charla. Pero la innovación, o el objeto de la innovación, así dicha como innovación, como palabra, es para hacernos, en definitiva, la vida más fácil. Entonces nos quedamos mucho con esto de la innovación, como innovación, innovación, innovación. Entonces queríamos traer, a plantearles a ustedes la idea de pensar en la palabra innovación. Y la charla surge un poco de, a partir de un cuento de Borges, que se llama La Biblioteca de Babel. Es un cuento donde Borges cuenta que nos invita a imaginar, yo les invito a ustedes a imaginar qué colores, qué olor, o de qué forma puede llegar a tener una palabra. Borges decía en ese cuento que dentro de esa biblioteca de Babel había un libro que tenía todos los libros del mundo. Si adentro de cada una de esas palabras nosotros le encontramos todo ese significado que tiene. Entonces nosotros con Martín hicimos un poco el ejercicio de ver qué color, de qué forma tenía la palabra innovación para nosotros. O qué materia, qué olor. ¿Ustedes se imaginan alguno olor, cómo huele la palabra innovación? ¿Alguien sí? Pueden hablar, ¿eh? ¿A qué? Auto nuevo. El olor es auto nuevo, eso seguro. Es lo que estábamos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo con el color. Para mí la innovación es blanca. Para Martín era verde en ese momento. El material, si me agarras, ayer era transparente, pero ahora no sé, creo que puede ser plástico. O ahora. Pero empezamos a hacer este ejercicio de qué era la palabra innovación y, bueno, cómo le veníamos a tratar de contar a ustedes desde qué punto de vista nosotros teníamos la palabra innovación. Sentimos que la palabra innovación está idealizada para nosotros que trabajamos en este. Parece algo mucho más grande de lo que realmente es. Es como dice, un innovador. Cuando tildan a una persona como un innovador. ¿Qué es ser un innovador? O sea, ¿qué es ser? ¿Qué? Se gana la vida innovador, cobre un sueldo, pero es innovador. O sea, innovador es como algo mucho más simple. En nuestra vida cotidiana estamos innovando. Para, como dijimos un ratito, sobrevivir, para hacer nuestras tareas cotidianas o romper nuestra rutina, estamos innovando en algo. Aunque sea lavamos los dientes con la otra mano. Pero, por lo menos, quebrar un poquito. Entonces, por eso creemos que la palabra innovación está idealizada. Sí, es un poco cuando la vean, o sea, piensenla. O sea, era, oh, pará, ¿qué me están diciendo con esto de innovación? ¿Qué tan lejos estoy? ¿Qué tan lejos puedo llegar a eso? Entonces, encontramos como algo, como una gran metáfora de cómo nosotros vemos a la palabra innovación y lo queríamos compartir con ustedes. Si está dando el audio, va. Este no me da buena vibra. Pues a mí me parece lindo. Yo creo que este es un presumido. ¿Tú crees que es lindo? ¿Qué tan lejos? ¡Roy! El rey de Nueva York. ¡Álex en Meón! Imaginamos eso un poco, ¿no? Cómo puede ser la palabra innovación y de repente se puede sentir como Alex en ese momento en donde empieza a crecer y todo se empieza a hacer como súper grande y al final es súper poderoso y súper divino. Y están todos a tus pies. Y te los puede comer a todos. Tal cual. Entonces para nosotros es un poco la innovación es un poco ese león de circo que todos quieren ser, ¿no? O que todos quieren que les pase, o que todos quieren tener. Lo visualizamos como en esta metáfora que nos parecía que era divertido y un poco la propuesta era bueno, salir desde este lugar. Desde nuestro punto de vista la palabra innovación, esto que decíamos, está idealizada. Entonces, con el mismo ejercicio que lo llevamos a cómo nos vemos nosotros y cómo es el lugar donde no nos gusta esa palabra. Bueno, para nosotros, para Brother, que es lo que sería innovación y nos sentimos más cómodos con esto. No pierdan la esperanza. ¡Atención! Yo los ayudaré. Solo hay una forma de recuperar su valiosa agua. Yo, su amado rey Julian, solo tengo que ofrecerle un pequeño sacrificio a mis amigos los dioses del agua. En el volcán. ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? Excelente pregunta. Mi sacrificio entrará en el volcán. Entonces, los dioses amistosos se comerán el sacrificio. Oye, qué rico. Gracias por el sacrificio. Oye, toma otro sacrificio. No, gracias. Ya me llené. Me voy a sentir muy mal si no comes otro sacrificio. No quiero otro sacrificio. Ya me llené. Pero mira lo flaquito que estás. Pero ya me llené. ¿No entiendes? Los dioses comerán el sacrificio. Como agradecimiento me darán un poco de agua. Y yo se las daré a ustedes. ¿Qué? Ah, ¿funcionará? No. Es decir, sí. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Sí. ¡Uy, buena idea! ¡Excelente! Es más para nosotros innovación, ¿no? Es algo como que esto, ¿no? Alguien que está convencido de que lo puede lograr como el rey Julián es mucho mejor que el que cree que ya lo logró como Alex en ese momento de la película, ¿no? Por eso. Porque creemos que es mucho más poderoso el hecho de aquella persona que está intentándolo, intentándolo, intentándolo como el rey Julián en ese momento tratando de convencer a todo el mundo de algo genial, algo innovador que él tenía para solucionar el problema de todos los animales ahí. Y bueno, intentar a ver si se puede hacer, si se puede lograr y si se puede con esa idea loca a él solucionar ese problema. Por lo menos tiene algo que es genial que supongamos que en ese momento no sabe que se está equivocando pero por lo menos cree que lo puede lograr. Y eso es un montón para hacerlo. Porque si se deja en ese 50 y 50 como le termina diciendo el asistente se cree por el 50 que no prefirió optar por el 50 que sí. Y esa es la parte buena. O sea, es la mejor parte de la que tenemos que tener. Y nosotros tenemos que trabajar con el 100%. Después si nos equivocamos ¿qué pasa? No pasó nada. A priori no pasa nada. De última vamos a aprender para la siguiente experiencia. Pero de eso de lo que vamos a aprender del objetivo y creer que realmente lo vamos a poder lograr. Después si la realidad muestra lo contrario aprendimos algo por lo menos. Y nos sacamos la gana de hacerlo. Sí, en realidad no pasa nada. No salió, no quedó. Yo que se la ponen hablando de cosas concretas. Una campaña, un producto, un nombre, un eslogan. No salió, no quedó. No pasa más nada. Y hay que perderle ese miedo a que se nos va la vida ahí. Muchas veces a nosotros nos pasa en la escuela que hay demasiada ansiedad de repente por una idea o por unas primeras dos ideas. Hay alguien que tiene una idea y la quiere llevar y le dicen que no y es como el fin del mundo y es como por todo lo contrario. Y está bueno saber de que esa vez que nos equivocamos como decía Martín nos va a servir para como experiencia para la próxima para hacer mejores cosas. Por eso nosotros estamos convencidos de que esto, innovar es hacer para nosotros. No hay otra. O sea, para innovar hay que hacer. Es como Edison probó seis mil materiales antes de lograr la lamparilla. O sea, hasta lograr el filamento. O sea, imaginen que hubiese pasado si terminaba ese cansar en el intento dos mil. en el intento dos tres mil. Quieren o lo humbamos más si se cansaba en el cuatro mil quinientos. Hoy en día tendríamos velas todavía acá. Capaz que era más romántico. Pero no lo hubiese hecho. Probó seis mil combinaciones diferentes de elementos para lograr lo que es una bombilla económica que se podía comercializar. Eso fue lo que realmente inventó Edison. La comercializó. No la inventó tampoco. Trabajó sobre modelos que ya venían trabajando otras personas. En lo que hizo probó seis mil elementos que hicieron que uno de ellos funcionara. Perfecto. Hizo. Hizo, 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 hizo. Probó, 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 probó. Y estoy seguro que en cada uno de esos seis mil intentos estaba seguro que con ese material lo iba a lograr. Y sin embargo cada uno aprendió de que con ese no era. Y probó el siguiente. Por eso es innovar esa sala. Exacto. Y bueno, para nosotros hay como innovación en educación es como bastante porque también es una cosa de publicitario. Nosotros no somos profesores, somos publicistas que vamos a a dar lo mejor, a dar nuestro día a día, a poner ahí, a tratar de formar un criterio. No enseñamos creatividad, nos enseña creatividad. creatividad es algo que se siente que vos lo podés dominar, que es algo que lo podés desarrollar pero con el tiempo. No es algo que se enseña. Entonces para nosotros es importante estar innovados, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero es como casi innato. Ahora vamos a ver por qué. Hay como tres factores que nos condicionan a la hora de innovar. Por decirlo, che, qué me servo de esta charla, de una receta o algo así, son más o menos otras cosas. Identidad creativa y autoestima. Tiene que ver con algo intrínseco de cada uno de nosotros. Qué decreación tenemos pero cuánto nos queremos también. Cuánto estamos dispuestos a que nos digan que no y cuántas veces nosotros vamos a decir que el no de esa persona en realidad no importa porque en realidad estoy aprendiendo de eso. Y cuánto nos queremos nosotros a nosotros mismos con ganas de salir con esa idea adelante más allá de lo que nos digan muchas veces. Después hay como otro factor que es el ecosistema en el que esa persona está expuesto. Un poco lo que dice Chape y su cabeza en cuanto a que él en realidad su cabeza está en otro lado. Y esto funciona así adentro de una escuela, adentro de una agencia de publicidad o en el ambiente donde ustedes estén. Si el ambiente es favorable para que su desarrollo creativo, su desarrollo de curiosidad y todo eso funcione, la innovación probablemente llegue. Sí, sino generar su auto-ecosistema, por decirlo. Y después hay como otra cuestión que tiene, que es como fundamental que por eso nosotros insistimos con esto del hacer que es la motivación. Conocemos en estos años de docentes en la escuela imagínense ustedes cuántas ideas que no que no vieron la luz, ideas buenísimas que nunca vieron la luz. Ideas que estaban de repente por el medio camino que no vieron la luz porque se pinchó la motivación. Cuando se pincha la motivación y cuando nosotros nos pensamos si somos capaces de hacerlo o si algo va a valer la pena o para qué me voy a meter en esto es cuando las ideas no empiezan a ver la luz y ahí ya para nosotros una idea prácticamente no sirve de nada. En un papel imagínense no sirve. Entonces hay que hacerlo. El bueno no es el que tiene ideas sino el que las hace. Es tan simple como eso. Si vos tenés un montón de ideas y no las hacés tenés ideas. El bueno es el que las hace. El que viene y te dice mirá la idea que hice. Listo, la viste, la materializó, perfecto, sos un grosor. Ya está. Ahora vamos a ver como fuera de la publicidad un ejemplo que a nosotros tiene unos años pero nos gusta mucho desde donde sale la inovación y como estar abiertos y como no entender la inovación como algo menos exclusivo de gente que se viste medio lindo y se peina recopado y no sé qué y son recul y la inovación y lo queremos compartir con ustedes. En Santa Rita do Sapucaíro sul de Minas Gerais a idea de un juiz transformó los presos de buen comportamiento en productores de energía eléctrica. Las dos bicicletas fican en el patio del presídio por estas correias las pedaladas generan la energía que va a carregar dos baterías no guidón un aparelho indica la hora de parar indica la batería que está carregada puede tirar y colocar una descarregada el juiz de la ciudad que tiró la idea de la internet vio en las academias americanas en el presídio o proyecto foi recebido com receio mas depois ganhou a adesão dos detentos outras 8 bicicletas devem ser instaladas controla um pouco da ociosidade da falta de trabalho nas penitenciarias principalmente para aqueles que não podem sair para trabalhar e a cada 16 horas pedaladas eles tem um dia menos de pena depois de carregadas as baterias são levadas até o centro da cidade o resultado do esforço físico dos presos aparece a noite quando parte de uma praça da cidade fica assim iluminada o resumen de esto é que a alguien se le ocurrió que en realidad vayamos por necesidades e ahí es donde um pouco va la inovación la necesidad de los presos a cortar su cadena la necesidad de la ciudad bajar los gastos de lo que llega a ser el alumbrado público entonces juntar como un poco la inovación es combinar transformar agarrar un pedacito de esto un pedacito de otro juntarlo hacer una mezcla no es sacar algo nuevo esto es algo que están haciendo en las cárceles de brasil que a los presos los ponen a esta bicicleta que están conectadas a una batería y por tantas horas de pedaleo por 16 horas de pedaleo le van reduciendo el minuto es la pena un día un día pedalean 16 horas le dan un día es un día menos no es una idea genial o sea en todo sentido para montones de cosas es publicista el tipo del malman que apareció lo tiene no nada es alguien que se le ocurrió leyó en internet y se le ocurrió que podía llegar a hacer algo bueno y la idea es genial imagínense si esa idea no se hubiese hecho por ejemplo digo esto es una otra una de las maneras de innovar que nos parece que estaba buena súper efectista además por lo que es son muy bien buscados en los entornos de cada uno de los factores que están en esa mezcla digamos y después como para bajar un poco a tierra de innovación y ir redondeando el ejemplo de una marca que para nosotros comerciales ya lo conocen no es nada nuevo pero nos parece bien tenerlo como ejemplo como una postura porque es creemos el lugar más difícil para la innovación en el mensaje que son los jabones los jabones en polvo todos estamos acostumbrados a ver avisos de jabones en polvo viene ahí breve se te mete en el cuarto te lava la ropa y te dice mirá la dejé más blanca que vos y viene así se te meten siempre desconocidos a tu casa te usan el lavarropa y vienen y te sacan la ropa y te dicen mirá esta media quedó más blanca que esta y bueno cago con esta ahora entonces entonces estos vienen a quebrar ese molde por lo menos publicitario e innovan por lo menos nosotros donde lo vemos que es lo que más nos gusta desde el tono cuando un producto se permite cambiar su tono para estar mucho más cerca de lo que realmente importa el producto dejó de mirarse el ombligo y mostrando de que tan blanca dejaba la ropa y se acercó mucho más a lo que vamos a ver a los consumidores perdón mamá perdón mamá no eso sí no me di cuenta ¿dónde tenía la cabeza? estaba distraído salvando vidas humanas alimentando a mi hija su hija tu nieta mamá pasó mientras estaba ayudando a otros dejando atrás miedos ilógicos acá me ensucié aprendiendo a tener ideas propias acá aprendiendo a no ser egoísta a relacionarme con los demás jugar así me ayudó a darme cuenta que ayudar está bueno a no abandonar ante una dificultad perdón mamá ensuciándome fortalecí mi autoestima para en un futuro no permitir que nadie me lleve por delante vos ya lo sabes te perdonamos por ensuciarme no fue muy maduro de mi parte te prometo te prometo que lo voy a volver a hacer no cambia absolutamente todo sigue vendiendo jabón pero te rompe el alma te quedas si la innovación acá en estar ensuciarse ensuciarse hace bien lo dice ahí cuanto más blanco podían lavar los jabones no se podía hacer más blanco con aguajanes y es un cambio de tono es un cambio de postura es un cambio de mirada es un cambio de cómo relacionarnos y cómo agarrar al producto y entenderlo de alguna otra forma que sea mucho más cercano al consumidor ojalá este aviso hubiese salido cuando yo era chico así me ahorraba un montón de puteadas por lo menos mi madre me entendía me decía mirá ensuciarme hace bien y está bien lo llevaba lo que importaba en ese momento cuando yo llegaba a mi casa es que yo llegara con la ropa limpia sin los raspones de pasta por jugar de fútbol es como más o menos lo mismo acá es lo que decíamos recién como lo mejor el producto dejó de mirarse el ombligo dejó de hablar de sí mismo como eran los jabones en ese momento para innovar y decir vos es la gente lo que realmente está importando o sea la necesidad real del niño de ensuciarse y la necesidad real de la madre de que la ropa le quede igual de blanca porque no está diciendo dejalo ensuciarse solamente está diciendo vos dejalo ensuciarse que nosotros te vamos a dejar la ropa blanca entonces está diciendo lo mismo mezclan dos valores y los ponen la necesidad de la madre la necesidad del niño en una pieza que rompe un esquema rompe un tono e ignora entonces eso es lindo y bueno esto es como casi por último para innovar hay que aprender a olvidar tenemos que aprender tenemos que olvidarnos de las cómo hacemos las cosas todo el tiempo olvidarnos cómo miramos las cosas si veo una silla tengo que tratar de mirar otra cosa si veo un mantel tengo que tratar de ver otra cosa y así y es una cuestión de todos los días de práctica todo el tiempo es un oficio esto de de pensar ideas y de trabajar no hay magia no hay cuestiones de uy me da inspiración o cuestiones super nada como todo ese misterio misticismo que tiene la creación por lo menos en publicidad y en la cuestión de estar innovando para nosotros nuestro punto de vista y nuestra forma de encararlo es muchísimo laburo muchísimo oficio sentarse a laburar y a laburar y a laburar y a leer y estar informados y a saber prácticamente de todo pero no tenerle miedo a nada o sea no ser un gilde que la vida te pase por el costado y que todo el mundo sabe que cómo funciona todo y vos no pero hay que olvidarse un poco de repente para qué sirven las cosas o cómo funcionan para justamente agregarle o darle el valor que nosotros queramos y a partir de ahí generar algo nuevo la innovación no se olviden que aunque se crean que no son prejuiciosos son re prejuiciosos porque los valores que están formando sobre la realidad que los rodea se los dieron sus padres entonces básicamente tienen los valores de su padre entonces empiecen a dejar los valores la música que no escuchan los libros que nunca leerían las películas que nunca verían y atrévanse a leerlos a escucharlos a ir al cine solos a charlar con gente desconocida dejen su prejuicio sobre los prejuicios como algo bueno sobre algo sobre algo de algo para hacerlo si no van a hacer lo mismo de siempre y bueno esto innovar es hacer para nosotros es eso gracias va para Brian primero pero va para para todos ¿no? innovación y creatividad para ustedes ¿es lo mismo? yo creo que está muy está muy acompañado los términos no sé si es lo mismo pero creo que si estaba pensando escuchándolos a ustedes este el tema de la creatividad el tema de la creatividad a nivel de algo de crear de cero por ejemplo un poco lo que dicen ustedes el hacer el hacer es muy importante el hacer sobre qué o sea como un engranaje que le falta un diente no el hacer en base a estar generando nuevos paisajes de alguna manera pero también en la recuperación escuchándolos también me doy cuenta y es algo que uno aplica continuamente es también asumir esa capacidad de remix o sea tampoco estamos generando de la nada algo o sea siempre hay hay un sistema de referentes que mediante ese cambio de enfoque que es creativo o sea hay un cambio de enfoque hay algo que uno hace o que le hace suceder ese cambio de enfoque vea ese mismo sistema de otra manera y encuentre soluciones para eso este generalmente si 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 vamos a casi todos los proyectos de innovación en realidad son los mismos elementos del puzzle que fueron recombinados creo que desde ese punto de vista claro el abordaje creativo es súper es súper importante y el tema de la curiosidad y después el hacer el hacer en base a eso el insistir a a a a a costa de nada o sea hay veces yo yo vengo del arte digital en los 90 en los 90 acá era un páramo digo de en el 90 95 te conectabas a 14.400 te salía carísimo estaba todo mal estaba todo mal tenías que bajar un plugin por ejemplo bueno uno de estos de 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 director por ejemplo era un mega y decías no 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 olvídate entonces olvídate justamente ese no acceso olvídate de estar navegando en entornos multimedia por ejemplo de los 95 al 99 2000 la vida fue así acá este y así y así muchísimas cosas pero uno uno seguía yo qué sé bueno terminé viviendo en Barcelona y en Barcelona era otra situación en esa época Barcelona era lo que es Berlín ahora una ciudad barata donde estaban todos los artistas en residencia donde también en el tema innovación las grandes empresas estaban proveyendo de residencias a los artistas justamente buscando esa nueva mirada o sea tecnología ya desarrollada pero que se la daban a un artista que era totalmente lego en el conocimiento del uso de esa tecnología la NASA lo sigue haciendo ahora o sea Lori Anderson estuvo de residencia hace unos años en la NASA o sea te dan todo un laboratorio y vos investigás desde el punto de vista artístico o sea totalmente con un desconocimiento de la cosa desde el punto de vista científico o con un abordaje tangencial yo creo que todos esos elementos conforman lo que es el paquete innovador y después también por ejemplo creo que o sea no es que ahora estemos hablando de innovación y no la hubo antes o sea creo que hubo procesos y momentos históricos que fueron mucho más así como madres que los actuales pero lo interesante que estamos viviendo es primero el acceso casi absoluto a todo lo que está pasando en el mundo que eso era algo yo que sé a nivel sonoro o musical por ejemplo tú sos más de mi generación lo sabrás yo que sé acceder a vinilos en los 70s 80s lo que era o sea uno dependía del viaje de un amigo que le trajera el vinilo entonces eso bueno ahora estamos accediendo a información sonora de los 60s de los 70s que nunca pensamos en la vida que íbamos a poder acceder incluso continuamente redescubriendo esas cosas y proveyéndolas de una relectura en cuanto a eso es que hablo del remix o sea cómo se relegue eso y cómo se recompara la cosa y el tema de la mediación tecnológica de la que hablaba al principio creo que nos recupera paradigmas de acercamiento o sea uno es el acceso a la información lo otro es a la manera de hacer o sea ese hacer 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 nos ha vuelto como más propensos a la generación de comunidades de hacedores que eso no es poca cosa o sea podemos en este momento tener una idea y consultarla compartirla o generar un team un dream team con cualquier alma gemela que esté en el mundo o sea lo único que vamos a tener de problemas es que si vive en Japón bueno uno va a tener que trabajar de noche y el otro de día por ahora pero realmente creo que hay paradigmas dentro de la mediación tecnológica actual contemporánea que nos proveen de herramientas bueno el tema de la transversalidad el tema del acceso a la información presente y pasada y bueno y otro tipo de abordaje la facilidad de generación de comunidad de articulación etcétera pero creo que justamente en eso hay un remix el tema que nosotros ahora estamos muy cerca de todo eso nos puede quemar también porque también anda a proponer una idea a internet y empezás a hacer un search y prácticamente está todo o sea tus esquemas de movimiento son cada vez más reducidos ¿no? que bueno es muy interesante no sé me parece que es por ahí ahí es donde yo además retomo innovación y creatividad ¿no? sí para mí la innovación es lo que define el canvas el espacio en el cual después nosotros creamos ¿no? o sea para mí la innovación son esos pioneros esos de antes ¿no? esos que que salen a conquistar que vienen al vacío y dicen ¿qué habrá adentro de esa puerta negra? y la abren y nos van abriendo puertas a los otros que venimos atrás son los creators y nosotros somos los early adopters adopters o los que vengan después atrás ¿no? y remixers entonces en realidad para mí es importantísimo eso es importantísimo un poco lo que decía Brian el sentido o la sensación que hoy tenemos muchos de que todo es posible para lo que algunos es ciencia ficción para otros es posible para los que unos son sueños para otros es posible lo cual nos pone en una situación muy incómoda primero ha aumentado la brecha si bien existe internet y todo ha aumentado la brecha entre los soñadores y los adopters o sea como que este tipo de que me está hablando sin embargo hay mucha gente alrededor del mundo que vos accedes ya sea físicamente o a través de internet que estamos en la misma esas comunidades que hablaba Brian y vos te das cuenta que tenés muchas cosas en común con otra tribu con otro clúster de personas entonces por ejemplo a mí me pasa mi padre dice Juan Juan estás loco yo estoy muy metido ahora con el tema espacial y el espacio y esas cosas ¿no? estoy con el tema de las naves espaciales y si quiero participar en la creación de las naves espaciales y ser un creator y no un adopter y tener una sensación de que estoy en eso y al estar en eso en realidad todo el abanico de oportunidades que sucede detrás de esa ambición es gigante lo cual de vuelta cambia la escala de todo lo que yo hago y lo lleva a otro nivel y yo he encontrado en esa ambición una redefinición de mi intención que por suerte a través de la compañía de las clases bueno de un instituto que estamos lanzando el año que viene se llama Campus con la gente de Animation Campus con Juan Brusco se llama Campus vamos a formar eléctricos es un poco eso es tratar de cambiar el mindset de la persona entonces volviendo Juan estás loco dejate de bromar con el tema ¿qué tiene que ver eso con las páginas web? que es lo que mi padre piensa que hago hasta el día de hoy 12 años después digo no papá justamente es todo o sea la tecnología ha llegado para cortar transversalmente todo y estamos invadidos de todo en realidad cuando hoy llega un brief lo que menos pensamos son en páginas web pensamos en instalaciones físico-digitales pensamos en en branding content pensamos en en cambiar el comportamiento de las personas y si cuanto menos tecnología tenga mejor incluso entonces por ejemplo uno se empieza a encontrar con gente que dice se dan dos factores importantes por ejemplo vamos a suponer un cuento que yo siempre cuento esta historia muy interesante un cuento que yo a medida que lo leo proyecta en el cuarto de mi hijo imágenes y sonidos en base a lo que yo estoy leyendo o sea en realidad la experiencia trasciende lo físico del libro es como que yo estoy explotando el libro llevándolo totalmente a un nivel de experiencia ambiental de cierta forma que eso para alguien puede parecer ciencia ficción sin embargo para nosotros es posible lo cual se dan dos cosas particulares primero el sueño que vos sos un soñador y que pensás que eso no es tanta ciencia ficción y lo peor de todo en nuestro caso particular de doers de creators lo sabemos hacer o sea si mañana viene un brief de alguien de una cuenta y dice hacemos entonces te vuelve como un titiritero de la realidad donde aplicás creatividad a un canvas que vos propiamente te generaste por el hecho de ser explorer innovador entonces en realidad para mi están asociadas pero no directamente o sea es bastante de Black Hole Rabbit o sea es bastante lindo todo lo que está sucediendo en el sentido de que si vos no sabés si vos no sabés a qué te vas a enfrentar le perdés el miedo a eso y empezás a innovar y empezás a chocar y empezás a innovar y ahí empezás a innovar y empezás a encontrar nuevas herramientas para que después vengan gente talentosa como ellos o como que por suerte uno ha aprendido a tener hoy una compañía que después la encuentro en el hueco pero la exploración es lo mejor y ahí creo que está explorar para mi es innovar y después la creatividad viene aplicada a eso para hacer ahí es donde difiero que lo habíamos hablado backstage pero quisiera agregar una cosita que fue lo que se mencionó yo te voy a pedir si te compras una espacial no, ahí está lo clave yo sé que nunca voy a llegar a una espacial pero sé que mucha gente que yo contacte y conecte y que yo físicamente nunca voy a llegar pero sé que espiritualmente sí lo cual te convierte en algo como eterno igual la teletransportación ya está enunciada así que capaz la pasamos por arriba no, quería agregar una pequeña cosa disculpen que es el tema de la necesidad o sea lo que ustedes mostraron que a eso se le llama la gambiaria el do it yourself de las bicicletas bueno acá lo han desarrollado también para cargar seis balitas en el interior y que ha servido también como proyecto de educación no formal donde bueno mediante la construcción con los niños de ese rotor donde todos los están alimentando para cargar sus seis balitas también están aprendiendo física un montón de cosas quería agregar eso porque bueno hay un ejemplo uruguayo de eso y después por supuesto el tema de la necesidad en cuanto a la gambiaria como dicen en Brasil o por ejemplo hay un video dando vueltas ahora muy conocido de las soluciones cubanas con desechos tecnológicos o sea justamente por la necesidad como bueno uno encuentra dentro de esos ejemplos cosas muy innovadoras perdón no creo que para por lo menos de nuestra parte la creatividad y la innovación van un poco inevitablemente de la mano sin duda que necesita la innovación o por lo menos el pilar lo llevan ciertos exploradores como bien dice Chape pero me parece que de ahí va bien es cuando alguien encuentra un territorio es saber después qué hacer con ese territorio entonces de repente vos podés llegar hasta por error a esos territorios y me parece que donde entra después la creatividad es saber un poco de repente o combinar diferentes factores en ese territorio o saberlo usar para qué o de repente tenemos un medio pero no tenemos un mensaje y es donde se empiezan a como a entrelazar inevitablemente lo que es innovación y creativa van de la mano sobre todo porque innovación por lo menos para nuestra parte no es solamente el primero no es el que llegó plantó no es Colón que de hecho llegó acá equivocándose entonces se puede decir que es un innovador o es un total idiota porque era error entonces es como un poco eso van un poco de la mano no sé para vos Guillermo yo pienso creo que innovación y creatividad creo que son cosas como distintas en el sentido de creo que la capacidad creativa la tienen todos la capacidad innovadora no en el sentido de que la innovación viene por consecuencia de algo que se hace es decir lo que dijimos como un poco al principio innovador es aquel que lleva su idea a la realidad creativos somos somos es no sé el que ata un cochecito con un SUV para que no se le salga la rueda qué sé yo me parece que son como cosas que son como diferentes lógicamente no hay innovación sin una idea sin una creación sin una idea sobre algo nuevo una nueva versión sobre algo nuevo pero si esa esa versión nueva no sale de la luz no hay innovación y no hay un innovador por eso para mí es como distinto pero si estoy me parece hay una cosa como con la innovación que a mí un poco me cansa en el sentido de de hasta dónde es relevante la innovación o no por ejemplo me agarro solamente por ejemplo que vos diste del libro este pero me corta todo el libro o sea me corta mi viaje mental me corta de que yo mi cabeza haga mi propio viaje me imagine mis propias cosas le ponga yo mis propios sonidos al caballo que corre le ponga yo como son los labios de la princesa está dice pero una película muda no la ves ni a palo está bien yo lo que digo es que la innovación me parece que tiene que estar en función de hacer algo realmente relevante o de realmente que esa innovación de repente me ayude o me sirva para pensar nuevas cosas no para pensar menos no para imaginarme menos sino que me parece que tiene que estar al servicio de de repente yo poder explorar más y de mis emociones o mis sensaciones más que cuán divertidos sean las luces o los sonidos pero es mi punto de vista o sea prefiero prefiero que 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 se yo si yo de mañana tengo un hijo que nunca ve un libro de eso porque no de verdad no porque ahí me parece que a medida que nosotros automatizamos las cosas y que la innovación sirve para facilitarnos más la vida nos vamos perdiendo un poco el sentido de para qué estamos viviendo es decir si yo voy a trabajar y hago todas las cosas que tengo que hacer y me encantan las plantas y las riego con un botón me parece que no tiene sentido no tiene sentido para mí no lo tiene entonces para 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 mí la innovación es que tenerla como ese lugar de que me tiene que servir para la vida y me tiene que servir para desarrollarme a mí como ser humano para mí como persona emocionalmente y sentimentalmente para ver luces de colores digo en este ejemplo en este caso del libro capaz que justo le estoy dando demasiado porque es el libro yo no dije que el libro era mía yo dije que la con respecto a lo del libro si lo puedo poner a discutir porque para mí justamente está en la historia de la humanidad el uso de la tecnología y el cuestionamiento de la tecnología a ver cómo eso iba a repercutir en el desarrollo del ser humano desde muchísimas cosas del aspecto audiovisual hasta de la cultura en sí es interesante lo que decís digo porque creo que uno de los puntos era hacer la vida más fácil pero tampoco tan fácil que te estén vendiendo otra cosa porque digo todo el tema de la computadora internet y todo eso era supuestamente para hacerlo más fácil y estamos laburando cada vez más o relacionando o estar más comunicados es comunicando cada vez menos en realidad la palabra innovación para nosotros era como uy nos vamos a meter en un terreno que es creo que todos nosotros nos planteamos en realidad llevando la innovación a tu pensamiento al revés o sea cuanto más innovación hay más oportunidad hay de no atarte a la tecnología de volver a los abrazos de volver a dejar de mandar mensajes de texto o escribir que lo cumpla feliz en Facebook sino llamarlo o ir particularmente a saludarlo que es algo que yo hago todos los años con todos mis clientes voy y los saludo y les cae un abrazo y sabés porque lo sabés entonces me parece que al revés o sea es un tema que sin lugar a dudas va a pasar la teletransportación va a pasar muchísimas cosas van a pasar porque como vamos a ver en el año en la clase en la clase por Dios en la charla de mañana todo lo que nosotros pensamos de alguna forma después termina sucediendo en mayor o menor medida somos nosotros los responsables de nuestro futuro lo cual para mí en esta obsesión que yo tengo por ver oportunidades en todos lados define una nueva oportunidad define que existan esos libros define que existan las plazas para poder lograr el equilibrio que vos necesitás para tu hijo o sea no me parece no creo que el futuro de la humanidad sean zombies y cuevas ocultas y oscuras y que la gente viva abajo de la tierra no o sea ¿entendés? o sea para mí va por otro lado va por otro lado yo puse la teletransportación porque también me quedé pensando o sea la teletransportación ya está enunciada décadas ¿no? sí ahora cuando se haga ¿eso va a ser un elemento innovador? el tema es que no va a ser una nueva noticia va a ser para mí va a ser otro elemento que va a definir el canvas para que después gente como ella diga ¡ah! pará! y si hacemos que la mujer le lleve un bonobón en la máquina esta y que bueno sí vos vas a tener el elemento y van a venir lo bueno que ya tenés lo van a revelar y ya tienen el nombre de cómo se va a plotear el tubo de transportación ya podés llegar a Telebom Telebom claro Telebom por bonobón bueno una última pregunta de mi parte y ya empezamos a recoger preguntas de todos ¿no? vamos a aceptar que nosotros estamos en el sur en ese mapa que hemos aprendido de la escuela que siempre es muy relativo ¿no? eso es una cosa que quería decir antes que llegues a eso es Uruguay país excelente para explorar para investigar beta de todo o sea ustedes tienen una oportunidad gigante en la nación Uruguay a la vista está con Laptop Archive con 20.000 cosas o sea ustedes la plata o sea nunca exploraría o nunca sacaría una idea con ánimo de hacer plata o sea en el sentido de que te lo digo porque yo podría nos va muy bien económicamente y nos dimos cuenta de que en realidad hay algo mucho más trascendental cuando cambias la escala y te das cuenta que vos tenés la misma plata que Obama cuando lo vemos de muy lejos yo eso lo tengo totalmente claro y conozco súper tu cabeza y me parece que esa es tu motivación eso fue lo que a vos te llevó a hacer eso a mí y a mucha gente que voy a trabajar está perfecto sin duda lo que pasa es que acá hay un montón de personas que no sabemos cuál es su motivación no puede ser la plata bueno sería un gran error pero por lo menos para que se muevan y hagan algo porque si no se van a ir van a volver a su casa y no van a hacer nada la plata tiene que ser cuando se tienen que subir un taxi porque no hicieron nada los 40 tienen 3 hijos que mantener y vos necesito plata y bueno la que venga pero a esta edad lanzate y hace lo que quieras sé buena gente el mensaje no pasa más allá de hacerlo por el dinero sino de hacerlo ¿entendés? es decir vos es esto que me lo pongo y lo hago es por esta razón yo te entiendo y comprando y creo que no es el objetivo de la vida lograr esa vida que hay un millón pero si es la motivación de hacerlo que me parece que lo más importante es el valor de ponerlo y ponerlo a hacer o sea en un principio la convicción es esta bueno pero lo haces es un poco eso bien una pregunta final rápido y vamos a las preguntas de ustedes ¿no? el título es innovar desde el sur ¿es lo mismo que desde el norte el oeste el este para ustedes? para mí es 10.000 veces mejor desde el sur totalmente tenemos todas las oportunidades no tenemos grandes corporaciones nos dejan hacer lo que queramos de ah si es Uruguay dejalo que haga lo que quiera las multinacionales o sea nada no sé qué vos tenés la oportunidad de voluerte en el país innovador en lo que hizo Colombia somos 3 millones de habitantes o sea somos tecnología información internet por todo el lado o sea están todas las condiciones dadas es un hervidero de posibilidades para que germinen grandes cosas es increíble que no suceda y para mí no suceda porque ellos no se animan porque por lo que dirá la familia por lo que dirán no sé qué por miedo a naqui a perder qué perdonen digo veo mucha gente joven hay otra gente que esas condiciones son diferentes pero para mí lo mejor que nos pudo haber pasado es este es ¿por qué lo digo? porque cuando yo me globalicé cuando nosotros empezamos a globalizarnos y a encontrarnos con gente de afuera el asset que tenemos que es buena gente pasión latino pasión ganas motivación ¿qué más? o sea no entiendo qué más necesitamos o sea la verdad están todas las condiciones dadas para si pasa lo mismo pasa lo mismo dentro del ámbito artístico por ejemplo y en los medios mi experiencia ha sido esa o sea es muy diferente el trabajar en un momento fines del 90 principios del 2000 no se conseguía un proyector en ningún lado o sea tenías uno que te prestaba un amigo cuando estaba Pachamama el que tenía el que tenían ahí requemado ibas a trabajar con vectores no andaba nada entonces tenías que trabajar con píxeles así de grande súper contrastado ¿viste? para hacer VJ y todo ese tipo de cosas ¿qué pasa? en Europa por otro lado se estaba trabajando lo mismo pero desde la saturación la sobresaturación tecnológica o sea ya estaban cansados de trabajar en 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 alta densidad de píxeles y todo eso nosotros estábamos trabajando no sé en 640 o 480 ellos ya estaban allá arriba empezaron los festivales este y realmente el producto no es por nada pero el producto que se hacía desde el río de la plata a nivel artístico era mucho más se notaba esa sinceridad o esa 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 ese alma esa esa cosa de de verdad que era de estar trabajando o sea no era una imposición ni una impostación era era una imposición no una impostación y eso se nota en un trabajo artístico o sea realmente o sea mirando las críticas de esa época siempre latinoamericanos están mejor conceptuados así para nosotros para nosotros desde la escuela también o sea Brother empezó en Argentina en 2001 después abrió en 2002 acá mismas condiciones plena crisis montones de cosas adversas y ahí se hizo fuerte entonces ahora Barcelona también España plena crisis 2013 2012 explotando es como que el país en crisis va y abre una brote es como re loco pero creemos que sí o más allá hablando de la escuela de la de la inserción laboral que inserción laboral que tiene la gente que sale a la escuela que es gente que va a supuestamente hacer su trabajo de creación y de innovar para las marcas o para sus productos que desde el sur sin duda pero como datos así como muy curiosos a Brother vienen muchos extranjeros a estudiar a Brother en Argentina el 80% de Brother en Argentina es extranjero hace poco hace una semana en agencia en Ogilvy vino la planificadora de la estrategia de Ogilvy Brasil Ogilvy Brasil hoy en día es la agencia más importante del mundo y están haciendo sus cosas acá están haciendo sus planificaciones sus estrategias acá porque encuentran que el uruguayo es mucho más se abre mucho más o sea puede haber otro tipo de nada de feeling de investigación donde pueden sacar insight mucho más importante o sea desde eso al nivel de explosión que ha tenido la la industria del audiovisual en Uruguay y la cantidad de creativos uruguayos y argentinos y latinoamericanos que hay en el mundo es impresionante digo de hecho somos es como la raza de creativos como el brasilero está para el fútbol el argentino el brasilero y el uruguayo están ahí muy bien en las agencias en el mundo trabajando trabajando esto así que innovar desde el sur yo creo que vienen a buscar en nuestra área como se necesita gente del sur para que ponga otra como otra otra visión que creo que viene desde la economía hay un montón de cosas más más frías entonces esta cuestión latina siempre será para el mundo siempre es un buen agregado vamos con las preguntas muy bien Mariana va a pasar a retirar sus talones agiten el talón digamos quienes tengan hay varios opa además del dulce de leche ¿qué más hay? la emergencia móvil el fútbol sala somos propensos pero el dulce de leche era mentira no bueno pero dejémoslo así la napolitana el sur el sur ahora cuánto cuanto menos tengamos más más paracaídas tenemos más futuro o sea cuando al arrancar menos menos tengas va a ser tu paracaídas toda la vida o sea si vos pudiste hacer esto sin nada en Uruguay convertiste en una empresa es tu cabeza es tu cabeza el paracaídas todo el tiempo claro pero mi cabeza habiendo arrancado de cero nada 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 claro por eso porque vos sabés que tenés tu cabeza ahí ya estuviste en el mínimo máximo claro qué peor cosa puede llegar a pasar de como yo arranqué esto ¿entendés? o sea nada entonces qué bueno que venga hay más por ahí ya tengo igual acá algunas va la primera para los publicistas de parte de Ignacio ¿creen que con nutrirse de arte de arte vida social alcanza para ser publicistas o también importa el diploma de licenciado? ¿el diploma de licenciado? ¿queremos que respondemos de verdad o respondemos de mentira? ¿en lo posible de verdad? yo voy a dar mi opinión de vida el diploma no te sirve de nada por lo menos para trabajar en una agencia de publicidad o para ingresar a lo que es un área creativa lo que va a hablar de vos es tu carpeta son tus trabajos lo que diga que nunca faltaste o que salvaste 10 con antropología no te va a hacer resolver un aviso sin duda que hay que terminar la carrera ¿no? sin duda si no hay un padre después nos van a venir a pegar sin duda hay que terminar la carrera pero hay que tener que tener una carpeta de trabajo eso sos vos es lo que haces eso son mis trabajos tengo esta línea de racionamiento me enfrenté a un producto hice esto lo resolví así hice una radio una gráfica una promo pensé un nombre para una revista pero son cosas que hiciste hablan de vos lo que vos hiciste va a hablar de vos en un departamento creativo no hace un título que dice que estudiaste un montón soy licenciado que te me hiciste un aplauso bien fuerte pero eso en primera instancia no te va a colocar lo que es dentro de un departamento creativo lo que sí hay algo como la verdad es que es más allá de la pregunta de si es solamente con nutrirse de cosas creo que la respuesta es más allá de nutrirse es la carpeta de trabajo esa carpeta de trabajo que demuestra y la lográs obviamente pensando y cuando pensás inevitablemente estás poniendo un montón de cosas que viviste un montón de anécdotas un montón de chistes que te contaron tus amigos algo que te decía tu madre algo que leíste por ahí algo que lo cruzaste es como tenemos una metáfora con Guille que es un es un poco simple pero es como clara es que somos como un archivador vos agarrás y empezás a archivar información 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 útil no útil útil no útil muchas veces la información no útil es más valiosa que la útil y empezás a guardar y después cuando te enfrentás a un problema que es la hora de resolver un brief o tener que comunicar algo inevitablemente empezás a buscar dentro de tus archivos a ver qué es lo más cercano que está al eje o lo que tenés que comunicar y es ahí que nutriéndose de un montón de cosas lográs razonamientos nuevos o divertidos puntos de vistas interesantes o colocás un lugar en otro y lo haces entretenido o lo que fuese eso es lo que te va a ayudar a lograr hacer buenos avisos lo que te coloca dentro de una agencia de publicidad mayoritariamente en el mayor caso es una excelente carpeta de trabajo muy bien ahora esta segunda para Brian la educación primaria actual frena o fomenta el surgimiento de innovadores bueno yo no no podría contestarlo porque no soy un especialista del tema de la educación puedo dar mi 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 parcial y no no creo no creo no creo creo que no el tema de la innovación va se va generando por otro lado o sea no 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 creo que esté generando esa bien va una para todas para todos perdón de parte de Micaela y Randy porque a los uruguayos les cuesta tanto innovar se puede vivir de la innovación creo que eso va a ser justamente en cara en cara justo donde yo digo es un tema de mindset o sea estamos vos estamos vos estamos vos estamos vos chacrita reality show la nuestra este leo how big is your world que tan grande es tu mundo el uruguayo sigue pensando en su mundo es Uruguay yo creo que igual se está trabajando mucho en el tema de el tema de la conectividad o sea creo que noto dentro de Uruguay por ejemplo como que se va limpiando un poco de la canutez y la chacrita ese tipo de cosas que decís o sea la información canuta hace 20 años era era un sistema de poder claro había gente hubo gente que vivía de eso de ese canuto lo que yo digo cuando la publicidad y ahora eso ya se perdió ahora hay que hay que desarrollar lo primer día que yo voy a clase digo ¿cuál es tu sueño? y hay gente que dice ganar las campanas ¿viste? y para mí eso yo te pregunto ¿cuál es tu sueño? ganar las campanas de oro campanas de oro es un festival publicitario lo que hago digo loco digo loco ¿es tu sueño? estamos mal digo yo que sé entonces para mí hay un tema de exacto el uruguayo no se anima a soñar y a entender que desde Uruguay podés conquistar el mundo su objetivo es conquistar no Uruguay Montevideo y dentro de Montevideo Ciudad Vieja lo cual es nefasto digo yo lo veo así muy bien va otra para todos ¿cómo se considera Uruguay en cuanto a nivel de innovación en comparación con el nivel mundial? yo no sé eso pero ayer salió la noticia de que Uruguay estaba 37 en el ranking hoy o mañana me despierto y perdonan la tele y Uruguay sale 37 en el ranking de felicidad nada que ver más pero me llamó la atención esto porque me parece que tiene algo que ver y enseguida después mostraban en el programa de tele un scroll así de comentarios de Facebook ¿no? y estaba todo el mundo caliente aunque Uruguay estaba 37 ¿no? estaba todo el mundo caliente ¿no? que nosotros con la marca o que somos ¿cómo vamos a estar? tenemos que estar en el 140 no, pero sí escuchame una cosa ¿qué vamos a hacer el 37 nosotros? o sea me imagino que con la innovación debe pasar un poco lo mismo nosotros ni los ni nos creemos en una noticia buena ni la podemos tolerar que somos buenos ni entre nosotros somos como y no sé si tenía que ver me llamó la atención eso yo creo que volviendo a lo que decías tú o sea que es un muy buen campo para que se desarrolle la incoherencia por supuesto de hecho el gobierno lo está intentando y su forma de proyectarse al mundo a mí hay una cosa que por ejemplo me redefinió hace un tiempo que iba mucho al Caribe y ahora sí entonces y estos locos están siempre riéndose siempre felices la puta madre y no tienen un mango alguno igual estaban de chancleta y felices en la playa llegando y qué mierda pasa acá y me di cuenta que era la música por ejemplo y se van a reír pero yo particularmente hace mucho tiempo que estoy escuchando otro tipo de música que nunca pensé en mi vida que iba a escuchar y me ha cambiado totalmente mi forma de ver las cosas acá me siento un turista entre otras cosas y me siento totalmente diferente alegre y escucho bachata toda esa onda y me dije puta esto es lo que los tipos tenían claro se levantan de mañana se levantan de mañana se levantan de mañana y no escuchan la radio las pálidas y Iron Maiden y lo que la cultura te dice que tenés que escuchar Coldplay King News los que vengan no loco escuchá un buen Juan Luis Guerra escuchá un Prince Royce que es buenísimo y te levantás con otro y te putés al del auto y vos estás en otra y me di cuenta este ejercicio lo hice en la facultad y funciona ustedes elijan 10 canciones que les hagan feliz y escúchalas todas las mañanas cambia totalmente la forma de ver el mundo al menos el Uruguay hasta hacer otra sin fumar que el gobierno está queriendo no, no, música muchachos música por ejemplo entonces este Uruguay te permite eso como no lo tenemos al no tenerlo la oportunidad está de crearlo y Uruguay no tiene nada en ese sentido muy bien porque es un disciplinamiento externo tipo discurso vacío del hebrero digo la música es una cultura sí cada vez más globalizada hay una que llega para todas que en realidad son dos poco en poco se repiten por un lado está ¿qué opinan de las publicidades machistas que utilizan a la mujer como objeto? ¿es efectivo? y hay otra que pregunta ¿no es peligrosa la innovación cuando recicla paradigmas como la mujer es quien lava la ropa no es revalidar el machismo? eso va para la respuesta de Gustavo a ver la publicidad machista sí sí obvio más bien ahora montones de publicidad que nosotros vemos y las tildamos como machistas son elegidas por mujeres eso está bueno de saberlo nada de esto que vemos acá se le ocurrió a un creativo se lo contó a un cliente y el cliente dijo está me gusta se lo contó al director y lo filmaron hay publicidades que pasan uno o dos años en testeo y si algún día les toca ir a un testeo van a ver cuán machista es la sociedad en sí mismo o sea y cuán machistas son las mujeres y cuando se ven en otro rol se sienten totalmente desubicadas no es el rol que deberían tener en la publicidad y no se ven reflejadas como deberían verse reflejadas y montones de cosas más es decir montones de la publicidad que las mujeres tiendan de machistas son elegidas por las mujeres y cuando las mujeres las ponen en otro rol no se sienten identificadas con la marca entonces por eso la publicidad tiene que vender es como eso no es arte pero es como un poco así como los clientes tienen una publicidad que se merecen y es lo mismo con la gente el mercado tiene la publicidad que se merece un poco así porque es el mercado que la elige en definitiva quizás esa es una tendencia la aseveración es muy cortoplacista en el sentido de que está tomando una muestra muy puntual de ahora pero en realidad hay una tendencia yo nunca pensé que iban a existir metrosexuales y que los hombres iban a haber comerciales de shampoo para hombres hace unos años y sin embargo toda esa tendencia de lo mismo de sobrante que están cambiando un poco eso de jamás pero lo que pasa es que también cuando sale de machismo inevitablemente a mi cabeza vienen dos rubros nosotros hacemos publicidad para un montón de productos o sea cervezas antitranspirantes ahí es cuando bueno antes cuando había cigarros no se puede hacer por suerte pero ahí en esos rubros cuando se pone más que nada o por lo menos o los que hoy estamos acostumbrados a poner a la mujer en ese lugar creo que después ha evolucionado un montón en cuanto la publicidad y en cuanto a los valores es los valores que en algún punto tiene la sociedad y también va en voz a la hora que tenés esa hoja en blanco y la tenés que llenar con un guión ver qué rol juega cada personaje entonces a partir de ahí teniendo la oportunidad de escribir la historia es la oportunidad que si la hacés o no machista como ponían por ahí me parece también es la forma más fácil de ver dos rubros publicar igual está bueno que sepan porque está bueno esto de la creación la publicidad lo que cada uno lo que cada uno es lo que sale al aire por si o no de una manera muestra montones de cosas que cada uno tiene adentro pero es en función de montones de productos y si no le gustan entran a la industria y lo cambian claro y eso está bueno entender entender que uno lo puede lo puede entrar a la industria para cambiarlo pero no necesariamente está bueno que piensen de que todo es así porque la publicidad o todos son una manga de machistas no es porque es la sociedad así es porque es eso no es un tema de que son todos machistas o de que no se va por ahí es que la gente compra lo que quiere ver más o menos es así muy bien ahora José les pregunta a todos ¿cuáles son los primeros pasos a dar una vez egresado de una carrera de comunicación o diseño? ¿es la vida más fácil solo con innovaciones? bueno es un poco abierta la pregunta pero depende para qué no sé si está José por ahí supongo que sí porque escribió pero si no nos mandó un mail depende en qué área se quiera desarrollarse creo que lo mejor que pueda hacer es tener claro hacia dónde quiere ir no así como en la pregunta pero y después especializarse y desarrollarse hacia eso creo que a partir de ahí tienen que encontrar qué es lo que lo va a hacer insertarse laboralmente en el área que quiere trabajar porque desde una facultad de comunicación tenés mil opciones por suerte para entrar podés entrar en industria publicitaria podés entrar en estudios podés entrar trabajar con el chape si hay cosas que está bueno está bueno también como entender que no es muy diferente la vida y las herramientas que tienen en la época de estudiantes que cuando entran a trabajar en una agencia no por todo esto que hemos venido hablando y todo lo que ustedes saben de las compus y la tecnología y lo fácil que son los programas y montones de cosas en la agencia pasa lo mismo o sea ahora tienen las mismas herramientas que van a tener adentro de una agencia entonces para José José no esperes a salir de la licenciatura de lo que sea para hacer lo que querés o sea eso es una cosa que me parece que está buenísima cambiar el hecho de termino algo para empezar otra cosa aprovecha este tiempo y andar arrancando a hacer lo que te pinte primero y después encontrarás la forma de o donde te sentirás mejor haciéndolo pero me parece que no es después que termino empiezo porque hoy en día la diferencia no existe no existe para nada propuesta antes la gente iba a buscar las ideas a una agencia de publicidad ahora las agencias de publicidad las tiene cualquiera ustedes uno en un smartphone hace un video lo sube está buenísimo tiene 10 millones de views y no hay ninguna agencia de publicidad y son ustedes mismos entonces no esperaría a hacer algo para ver qué quiero hacer o en qué soy bueno arrancaría ahora yo tengo una pienso que en realidad tú no estás esperando el rol que querés ejercer el rol te está esperando a vos cuando vos entendés eso es en el camino de la exploración y de hacerlo una cosa sola tenés que hacer de la mejor forma posible que lo podés hacer cualquier cosa que hagas en ese momento de exploración de proyección tenés que saber que diste el 110% nunca te quedes con la duda de que hubiese pasado si de verdad en vez de estar viendo el partido de fútbol hubiese estado metiéndole a este texto que estoy pensando o sea eso solo hace que ustedes le van a permitir definir el rol que los va a encontrar a ustedes eso es lo que yo pienso en un momento muy dinámico de la comunicación en sí de la sociedad en sí yo qué sé me imagino Brian cuando le dijo a su viejo oh papá yo me voy a dedicar a hacer interfaces sonoras dinámicas que no sé qué ¿qué le estás hablando? y el rol lo encontró a él y hoy está acá sentado por haber hecho eso entonces no dejen de hacer cuando lo hagan métale toda la pasión que puedan y estén seguros que el rol los va a encontrar a ustedes ¿por qué? porque por suerte estamos globalizados y si no los encuentran en Uruguay los van a encontrar en Japón en China o donde venga cuánto exportación de talento tiene Uruguay nunca dejen de hacer y creo que con eso es al menos mi enunciado es eso yo hice canto hice teatro hice 20.000 cosas en la exploración continua y en realidad hay una frase de hace dos años de un TED de Casa Cuberta que decía el largo de nuestra vida es finito pero el ancho depende de nosotros y puede ser tan ancha como quieras en realidad yo quiero tener una vida bien ancha y estoy haciendo todos los días me levanto sin saber qué es lo que voy a hacer pero sí voy a enseñar la vida entonces eso eso es explorar y el rol los va a encontrar a vos José te va a encontrar estoy seguro y si no llámame bueno vamos por la última para todos de parte de Fátima qué recomendación nos dan a los que tenemos nuevos emprendimientos buenísima para terminar nos dan nos dan nos dan para los que tienen nuevos emprendimientos y seguiríamos con eso que decía vos el tema del rol por ejemplo el rol sí te va a encontrar pero vos tenés que laburar también para que te hagas visible yo creo que el tema del laburo justo iba a intervenir en el anterior iba a decir mira voy a parecer un poco conservador pero antes que nada laburar hay que laburar muchísimo y dentro del laburo vas encontrando de alguna manera se generan ahí como unos polos que uno va encontrando su ubicación en el mundo y la ubicación de su sistema de deseos también o sea muchas veces cuántas veces nos ha pasado de estar dándole algo y darte cuenta después que lo que alcanzás te quema era lo que querías sucede con el tema de emprendimiento yo creo que es mucho laburo pero también el tema el tema de eso lo deben saber mucho más ustedes que es el tema de la visibilidad generada a partir de todo ese laburo y concreción de cosas el tema del laburo de visibilidad de eso que estás haciendo ahora es muy importante porque te comen te vienen corriendo contestando a partir de ese pie buenísimo que es verdad si un emprendimiento nuevo cual sea que sea buscaría la forma de convertirme en forma más relevante para la gente no sé también de qué emprendimiento estamos hablando pero creo que a la manera en que ese emprendimiento sea más importante y más relevante y pueda cambiarle más la vida de las personas en el hecho de como dijimos al principio de hacerle la vida mejor facilitarle las cosas para que la vida le sea más llevadera más linda creo que buscarle ahí la vuelta me empeñaría en seguir encontrándole la vuelta y el que lo tenga siempre hay una vuelta más que se puede dar siempre hay una cuestión un poco que se puede mejorar ya sea en la comunicación o en el desarrollo del producto o del servicio que sea creo que eso y después estar súper convencido que ese es tu emprendimiento y creo que darle para adelante laburando pero sin importar nada creo que la gente que tiene ganas de emprender o los que emprendemos o los que estamos en este viaje de emprender no nos importa nada de verdad de verdad es terminar el proyecto terminar ver una idea y posta no no te importa otra cosa entonces hasta que no lo veas no pare si que le dé para adelante o sea que también es que sobre todo nueva generación es lo que fuese hay algo que como estar atentos hay que hacer permeable las críticas de buenas y malas permeables sin tomar lo que esa crítica es para una sino hacia para con el proyecto digamos porque a vos te vas a poner mil proyectos a la vez es en ese particular ser permeable es saber tomarlas pero cerrar los ojos y darle para adelante acomodar el lugar y cree en uno si vos no crees en vos nadie va a creer en vos y de la forma en que lo contás mostrás tus trabajos no tener miedo de mostrar tus trabajos porque están hablando de vos y lo que fuese pero es darle y hay que tener en cuenta algo que cuando hay un objetivo de por medio hay cosas que vas a perder sin duda no estamos hablando de tiempo pero de repente son contactos con amigos de repente es menos tiempo para el fútbol o menos tiempo para una comida con familia es menos tiempo para algo es menos tiempo pero se lo estás volcando a otra cosa para obtener algún tipo de resultado entonces en esa balanza de críticas de tiempos de saber resignar y saber cómo estamos invirtiendo es en lo que se tiene que centrar cree en uno y vamos que vamos en mi caso lo que recomiendo es preguntarte por qué estás arrancando este emprendimiento definitivamente el tema si tu emprendimiento lo estás arrancando para hacer plata para mí no funciona a su edad pero es que venga marca a decirme algo tiene todo el derecho a forrar cedita para un emprendimiento es otra cosa es asegúrense de que ese emprendimiento arrasque de cero de verdad de cero que ese emprendimiento germine de la nada porque como dije anteriormente si salió de la nada están preparados para todo en el futuro y también el hecho de de hacer o sea de que tiene que tener pasión o sea no podés esperar hasta el jueves o el viernes a las 7 y media de la tarde para tener un happy hour el happy hour tiene que ser los lunes de mañana como decía un filósofo en un marketer los lunes de mañana tiene que ser el happy hour y yo saber que estoy yendo a trabajar contento y ese es mi happy hour si ustedes hoy por hoy tienen la edad que tienen y están en un trabajo que de verdad están esperando que sean las 6 de la tarde para irse renuncien ya y lárguense a hacer lo que ustedes quieran porque si no lo hacen ahora ¿cuándo lo van a hacer? ¿cuándo? cuando tengan hijos cuando tengan familia y tengan a alguien que mantener ese momento va a serlo de explorar de arriesgarse y si no siempre le vamos a mostrar la vuelta siempre le vamos a mostrar la vuelta si sos buena persona si sos un tipo que le mete siempre vas a tener un paracaídas por ahí de eso se trata de tender lazos de canalizar energía de ser buena gente de ser grupo esa es mi recomendación Brian, Juan, Martín Guillermo muchas gracias Asuntos Públicos para conocer mejor para saber más